En el Partido Revolucionario Institucional trabajamos para cumplir a los duranguenses con resultados plasmados en los hechos. Es por eso que en todo el estado de Durango se renuevan las dirigencias del Comité Municipal, así como de sus sectores y organizaciones. En el municipio de Rodeo se tomó protesta a los nuevos líderes del PRI, del Frente Juvenil Revolucionario y de México Avanza. Serán los responsables, Tiro y Martina, de entregar buenas cuentas al partido. Vamos a activar los sectores, la estructura del partido, también vamos a ponerlo a trabajar. Va a ser un partido abierto. De la mano con el dirigente estatal, Otner García Navarro, los nuevos líderes de los 39 municipios son una generación de periodistas a quienes les corresponde defender las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la calidad de vida en Durango y en México, porque para el PRI todos contamos.